¡Vamos! ¡Qué bonito, señoras y señores! Así iniciamos. ¡Hasta con los unos carajos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hosito Pelumino! ¡Qué gran chatelín! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Y ahora está la mano hacia arriba, señoras y señores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Fuera de aniversario, bolizo! ¡Emborrache, te vas a ver! ¡Emborrache! ¡No es amar con sabor! ¡Emborrache, cabrón! ¡Emborrache, cabrón! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cochacalí! ¡Garapicos y Rocío! ¡Uy, Cati! ¡Ay, Nananzi! ¡Ay, con la Argentina! Una me dice que me quiere Otra me dice que me ama Pero la ley ya llama mi mujer Porque ella fue quien conquistó Mi corazón Y dice que a muchas mujeres de todo el mundo Nunca le dejaré, mi amorcito Porque siempre estaré la única Quien yo quiera ¡Ay, ay, ay! ¡Mi Cholita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi Chalabina! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi Cholita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico equipo! Para Fabi ¡Hola, sí! ¡Bueno, bueno! Fabi Trae un paso, así, un paso De plástico, de plástico Bueno, qué bonito, señoras y señores ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar de la Numa! ¡Vamos a disfrutar de la Numa! Yo no quiero estar con esta vida cubrido, yo no quiero estar con este hombre cubrido Creo que la muerte para mí será luego, será luego Y que viva Coco Eliso, y que viva Coco Eliso, 3-1 Coco Eliso Enrique, Isamodrushi, Sucre toda la vida La gente rico Sucre, que tema salía Que rico, la gente de El Salvador señores, se baila, se baila, vamos a gozar Oche Para la gente rico Sucre, que hay en Puente Piedra, que hay en el cielo, que caería Nachi Para el caos Armandito también, buen Eduardo, como el caos Diego cubano Ajá Divina, tú ya ves, yo te quiero bailar Te traño, vano ya contra mí Te quiero, como eres querido Hoy mi hijo, zarabá, zarabá No me hagas pa' sufrir mi amor No me hagas pa' llorar a ti Me hagas pa' llorar a ti No me hagas pa' sufrir mi amor Me hagas pa' llorar a ti Pereré, sabroso de tu amor, de tu amor Ay amor, ay amor, te necesito, porque no viví bien, caminarlo Tanto día, tanta noche, hemos pasado, ay no puedo olvidarla Ay amor, ay amor, te necesito, porque no viví bien, caminarlo Tanto día, tanta noche, hemos pasado, ay no puedo olvidarla Tanto día, tanta noche, hemos pasado, ay no puedo Ya no quiero subir más, estoy sufriendo Ya no quiero subir más, estoy sufriendo Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba, arriba la mano ¿Dónde está la marcha? Vamos a disfrutar de la buena ruta A ver por favor, retire las mesas Ya está el gran chacanilla, haciendo ya la fiesta, haciendo ya el gran tono Señoras y señores, chupa que chupa, baila que baila, cosa que goza Todo con poco liso Todo con poco liso La gente de San Juan del universo, que me levante la mano, la gente de San Juan del universo Llegó Llegó tan ella, de lamentaciones, no me ruegue más amor Ya no te quiero, tío Choyo Una vez te amé Una vez te amé, no estoy olvidado Ahora tengo otro amor, buen y sincero Se acabó el amor de ayer, cuando todo terminó Al agua con su camino Se acabó el amor de ayer, cuando todo terminó Al agua con su camino Adiós, chaval Y adiós, chaval Corrito La cogeta Cojeta, cojeta Si A multitudes, cojolizo El animador de las estrellas, son cinco años Cinco años, Palamas, que bonito Y así lo se logra con todo su público ¡Siempre te quiero! Se acabó el amor de ayer, cuando todo terminó Al agua con su camino Adiós amor Acabó el amor de ayer Cuando todo terminó Caracol con su camino Y adiós amor Cuando todo terminó Caracol con su camino Adiós amor Acabó el amor de ayer Cuando todo terminó Cuando todo terminó Raulito Canemático Juancito de Huáscar Juancito de Huáscar Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? Levanten la mano arriba Lo que son de Zanfal de Lurigancho Una bulla Juancito John Terry Terry de la cumbia Para Miguelo Y Eloy Anabel de las Malvinas Gracias hermano Para ti Epa Martito Oedo Su cómplice de la cumbia O loco Que no se lo saca Mi amiga Débora Para ti Débora y su alquesta Ya está viniendo Débora Ya está viniendo Débora Débora Yo no estoy feliz Si me ven de mí Es que no quiero que nadie sepa Lo que hay dentro de mí Es Pasadina Ya está viniendo Débora Ya está viniendo Débora Ya está viniendo Débora Lo que hay dentro de mí Lo que hay dentro de mí Miguelón Anabel La gente de las Malvinas El Chiquito Choyo Y el Chapaótn C태frico La Juárez El Chiquito Chihuacán Leodoro Y Mike Por ti solo, por ti solo, por ti Si, por ti mi amor Si, por ti mi amor Por mi mamá, mi vecino, me encontré enamorado de un sonado La negría es tu vela, apete a tu reír, tu vida es el chavalito Nunca, nunca me diría que no competir Nunca, nunca me diría que no competir Por ti mi amor Este parrandita 25 minutos Para Lesslie, para Marcos y para Juana Más de rico rima Para que sufras Bájate Ravito real y mágico, con mucho cariño Baina, Emma Ay, grítese mi alma Vengo dentro de mi Tú es jurarte, es amarte Hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Vengo dentro de mi En tus ojos callando Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes querer Tú no sabes Los grandes artistas se valora Yo sé La lluvia sigue cayendo Sigue lloriendo Sigue lloriendo Sigue lloriendo Sigue lloriviendo Sigue lloriendo Lloviendo Sigue lloviendo, sigue lloviendo, sigue lloviendo, ahora me encuentro dolor. Raúl Encinto, para la gente de Villasalvador, Raúl Encinto, vamos a bailar, vamos a bailar. Zapito de la mafia, vamos a gozar señores, vamos a brindar. Zapito de la mafia, vamos a brindar. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué puede decir? Raúl Encinto, chicos. Cuidado, José Bovina. Ahí la Nancy, Chacachito. Nancy, Ubicati. ¿Y dónde está la Tami? Para allá, producciones con mucho cariño, ¿eh? Se mata el gran componista. ¡Qué bonito, señoras y señores! Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre, la mancha más positiva. ¡Que le vete la mano! El tío, el tío Choyo. ¡Mira su voz! ¡Mira su voz! ¡Mira su voz! ¡Mira su voz! ¡Mira su voz de Chavalín! ¡Mira su voz! La voz, la voz del pueblo, la voz. ¡Elegida del vuelo! John Terry. ¡Adelante! Henry Villarra. ¡Oche! ¡Y causa! Henry, no te rites. ¡Para la Marina, Eni! ¡Rento Caliño! ¡Urce Fabi! ¡Gracias, Urce Fabi! ¡Eni! ¡Chane! ¡Loquito Cox! ¡Benito Vicente! ¡Charapa! ¡Ele! 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 ¡Terra, Fehler! ¡Ele! 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 ¡Felicción! Y no se lo va, no te lo esperas Y no se lo va, soy solo, soy solo Tu nombre que gana la vida Moriendo porque yo soy el solo, don a un choque Porque yo soy el solo, don a un choque ¡Rico! Y aquí están sus personajes, sus personajes El creador de la máscara, él es el gran coponizo, señoras y señores Y relevante juventud, y relevante adolescencia Y transmitiendo la alegría para el pueblo ¡Guau, guau, guau! El cantero ha llegado y trajo una carta ¡Chinado! Recen ella me dice, no te olvidaré Mi vida le escribe de hielo, no te olvidaré Si no viene lo siento, mi beso dolor Al cantero, al cantero, que va de esa carta Y se me llama y dice, no te olvidaré Tu recuerdo lo viejo, estoy lleno de mí Si no viene lo siento, mi beso dolor ¡Cartero, por favor! ¡Cartero, por favor! Dile que yo la quiero La huerta me ríe ¡Cartero, por favor! 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 No me necesito riqueza, no me necesito en mi vida Ay, no vale por eso, por eso me he unido No me necesito riqueza, no me necesito en fría Tan solo que su horror se pide ganar a su porfección Tan solo que su horror se pide ganar a su porfección Ese mi color es, pero joven, pero joven Ese mi color es, pero joven, pero joven Donde mis hermanos van a sin pensar Y a ti tú te regalas, no eres pa' ti relicida Somos Coco Coliso Esta es la randita, 25 minutos La amistad y la lealtad, Coco Coliso Y sabes que te quiero Aquí no necesito estar en el playa Aquí estoy porque te quiero nada más Porque Eure es uno de los grandes Coco Coliso, Coco Coliso Y yo soy a mi lado de Coco Coliso Aquí estamos ya compartiendo la buena ruta Vamos a ayudar a la buena ruta Cuando siento que me mira Tu rostro me hace así Siento que te quiero Para mí más Tu corazón es silencio No puedo soportar y yo No puedo caer Te quiero amor, te quiero amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Rico Puente Piedra te saluda Coccoliso Puente Piedra te saluda tu barrio, tu casa Siempre será tu casa Al igual que San Juan de los Rianchos Todos los barrios Porque Coconizo se respeta Porque Coconizo ya está en casa Vamos las manos arriba señoras y señores Bien, estamos Y a pie Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida en sus cosas Ya me dejo caprichosa Nadie, nadie conoce El modo en que vivimos Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma Nadie no tiene sus cosas Ya me dejo caprichosa Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma Nadie no tiene sus cosas Ya me dejo caprichosa ¿Y quién para llame? La Malvinas Juanita Ivancito y Raquel Marino y Juanita San Pedro Miguelón y Anavena Malvinas Miguelón de Malvinas Juanita, Juanita, Juanita Juanita, Juanita San Pedro Miguelón y Anavena Malvinas Para Marco Y para Lely La gente de Rico Rima Conejito Dani Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti De tus ojos Me muero Perdóname Ay, perdóname Por ser No fumas Perdóname Perdóname Ay, perdóname Bueno Perdóname Marino Chucho Gracias Chucho Si tu vida estás rodeada de pobreza No sientas pena No tengas ver un cuantán y cuantito Y el mundo no te pasó Ponte a luchar y ponte a nunca Soy que soy pobre, tan pobre como tú Ponte a mi madre y a mi ponte Y a mi tío Choyo Que me pide y no le puedo dar Que me pide y no le puedo dar Pero de luchar, de luchar Llevaré un retiro mío Mi vida es así Que estoy aquí, luchando entre un pared Siempre estoy así, cantando entre un pared Esta es barrandita La barrandita chilena Para Eli, la copeta Dulce Fabi Raulito Cablemágico Y el es Bigote Y el de la maldina Genial, aviante, cante, chico Y el de la maldina Alá Mami, la linda, ¿dónde estás? Sigo esperando tu calor Un cariño lo verá Como tú me dejaste Mami, la linda, ¿dónde estás? Sigo esperando tu calor Un cariño lo verá Como tú me dejaste Alá, ella te veó En mi mente se forma Una melisa y manita Un comer, un comer Atenido esta risa Un comer Atenido esta risa Luego que tú ya no estás Viendo guiones a la gente De la U Que levante la mano La gente de Crema La gente de Alianza Lima Y la gente de Chacalí Levante la mano William Junior Estamos de cumpleaniversario Chacalí Junior de Alianza Chacalí El de Agustino Viendo a ser como ayer Viendo a ser como ayer Toma quejero Con salida Con camisa Y la marenía Toma que le doce Tan solo era un niño Eres la pobreza Que pedido Que había hecho De hacer Toma que para ser Ego mi solía Ego mi solía Ego mi solía Para mi amigo Eche Carlitos Sabor y punto Para Carlitos Para Camello Y Somos Charo De Rico Chumbre En la victoria Junior Morón Y Somos Charo Para Osito De Rico Lipitaño Y Somos Lucy Y sus pellizos Daniel y Genesis Con tu cariño Y Somos Charo Pero como la gente Lo va y lo usa Chacalí Vamos a Huachico A San Juan A la tarde Vamos a hacer un homenaje A Gran Cocolizo En estos 5 años Somos Villa Miriam 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 Somos ¿Dónde está la gente Que tiene Cocolizo? Arriba las manos Señoras y señores Porque Cocolizo Sube Balante 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 Somos Cocolizo Y El Salvador Cantela Juárez Y El Salvador Guadalupe Miteador Y Somos Cocolizo Bainacati Y El Salvador Y El Salvador Y El Salvador No hay más Somos Cocolizo Y Su Cumbia Y esta Que su peca rico Sabor rico Basura Cuando yo voy a acabar Se me entiende Ahora te queda Tu vieja Hola Hola Ahora te queda Señoras y señores Arriba las manos Arriba las manos Ah que bueno El sabor Que bueno Llegó el hermano Chacalí Buenas bienvenidas A toda la gente bonita Que hoy Beto Hola 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 Tremenda alegría Y noche En día de hoy Voy a saludar A este gran amigo Luis Ángel Jiménez Cocolizo Es un gran aniversario Muchas felicidades Saludos a ustedes Adentro Buenas noches Esto recién comienza El espectáculo de hoy Lunes inicio de semana Vamos a comenzar De esta mañana Saludando A toda la gente bonita De San Juan de Unigancho Bien salvador Chorríos La gente de todos los barrios El Agustino La victoria Vaya que sabor La gana Feliz aniversario Uno de los grandes Coanimadores De la cumbia peruana Luis Ángel Jiménez El gran compromiso Bueno señores ¿Cómo pasamos ustedes? Buenas noches Una gran alegría de hoy Un poquito tarde Estar de hoy Pero para saludar A todas las amistades Chacarín A toda la gente Cheverísima Que da cita En este tremendo Aniversario Nosotros hemos quedado Hemos quedado una hora No 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 ¡Gracias!